LA MES El Pide Reggaetón Dice, 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 Dice Culiquita capi Culiquita capa Taca, 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 Taca . La soltera La señorita Culique y taca fin 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 Las solteras La señorita Las mujeres Culique y taca fin Culique y taca fin Culique y taca fin Culique y taca fin Está cruzado, 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 está cruz una a un en la esta r no un Cule que ta capi Cule que ta capi Culekesta Capé Culekesta Capé Culekesta Capé Kool-Ringin La-La-La-La-La Kool-Ringin Kool-Ringin